Bueno, mi intención es contribuir a desmitificar esa figura. Una alta dosis de glorificación hollywoodense. Los narcotraficantes en realidad lo que han aprendido es a mimetizarse, ¿no? Y hoy en día no distingues un empresario de un narcotraficante. Sé que yo no soy el abogado de Pablo Escobar. El mundo tiene que darse la oportunidad de declararle la paz a las drogas. El narcotráfico no se ha terminado en Colombia. Tristemente, el narcotráfico está más próspero que nunca antes en la historia de la lucha contra las drogas en la humanidad. Nunca creo que vayamos a escuchar acerca de la Pablo política. Bueno, mi intención es contribuir a desmitificar esa figura. Porque tiene una alta dosis de glorificación hollywoodense. La figura de Pablo Escobar, como ha sido retratado en la serie de narcos. Y en la otra serie, El Patrón del Mal, yo entiendo que nunca fue el propósito de quienes produjeron estas series de salir a juntar millones de fanáticos en pro del narcotráfico en el mundo. Pero el resultado que hoy yo tengo y que lo puedo medir a través de redes sociales por la gran cantidad de mensajes que recibo, esencialmente hay mensajes muy desalentadores de jóvenes en el mundo que me escriben diciendo, quiero ser tu padre porque recién vi la serie de narcos. O porque vi la otra serie. De manera sistemática recibo eso. Y te digo que no distinguen ni siquiera el país de donde están o la sociedad a la que pertenecen o su poder adquisitivo. Es independiente de cualquier circunstancia personal. Y el mensaje que está quedando es ese. La diferencia quizá en mi caso es aquellos que leen mis libros o ven mis documentales, gracias a Dios hasta ahora no he conocido al primero que me diga, quiero ser como tu papá porque vi tu documental o leí tus libros. El día que eso suceda, yo de manera inmediata saco del mercado esos productos porque no fueron escritos, ni producidos, ni realizados con la intención de generar un ejército de fanáticos en favor de Pablo Escobar. Y sin embargo, tampoco quiero perder de vista que yo tengo una relación con mi padre en el sentido del respeto por la cultura y la familia en la que me crié que no debo de perder de vista. Pero sin embargo, ese amor tampoco me tiene que nublar la visión de quién fue Pablo Escobar en su verdadera dimensión. Pero sin duda que está bastante lejos de ser esa versión, te diría yo, azucarada que ha presentado Hollywood sobre su persona. Uno de los capítulos más trágicos de esta historia fue el atentado contra el avión de Avianca el 27 de noviembre de 1989, donde murieron 110 personas. El ataque, según las autoridades, iba dirigido contra el entonces candidato a la presidencia César Gaviria. Las investigaciones señalaron a Pablo Escobar y a Gonzalo Rodríguez Gacha como los responsables. Es triste, yo nunca he querido entrar en discusiones políticas porque no me dedico a la política. Soy un simple ciudadano de bien que como colombiano se preocupa y se ocupa de lo que sucede en nuestro país y queremos construir un país en paz y de paz. Siento que se desperdiciaron recursos que podrían haber sido utilizados para reparar a las víctimas. Yo recibo, tengo un contacto muy permanente con las víctimas de mi padre. Estoy en contacto, por ejemplo, con muchas de las familias, de las 107 familias que fallecieron en el atentado contra el avión de Avianca. Y justamente en vísperas de ese show mediático internacional en el que se convierte el tema del edificio Mónaco, que al final es una pila de escombros, me escribe una señora, esposa de una de las personas que viajaba en el avión de Avianca, diciéndome que tenía 70 años, que nunca había sido reparada por el Estado colombiano, que no tenía para comer, que estaba obligada a su edad a trabajar a pesar de su artritis y de sus dolencias, y que nunca había recibido un solo peso ni dólar del gobierno colombiano en reparación. Y no estoy diciendo yo que es que ese dinero tendría que haber salido de las arcas del Estado, pero es que el Estado se quedó con muchísimos millones de dólares de Pablo Escobar en propiedades. Y es triste, pero no hay una sola víctima en Colombia que pueda decir, yo fui reparada por el Estado colombiano con los bienes que le quitó a Pablo Escobar. A veces las víctimas terminan siendo también revictimizadas por los propios funcionarios que se valen de estas historias para tener una popularidad que a veces debería estar más marcada por el respeto hacia las víctimas que por la pretensión de destruir una figura como Pablo Escobar o símbolos que según el alcalde lo representan, la gente va a seguir yendo igual a donde estaba el Mónaco. Tú puedes quitar la torre Eiffel de París y la gente va a seguir yendo a imaginarse dónde estaba la torre. En la madrugada del 13 de enero, lo que comenzó como un día tranquilo, estalló en ruidos tras la explosión de un carro bomba en el lujoso edificio Mónaco, propiedad del narcotraficante Pablo Escobar y su familia. Primero, partamos de la base que yo no soy el abogado de Pablo Escobar. Segundo, nunca he pretendido restarle responsabilidades y culpas. Al contrario, siempre me he comprometido con revelar la verdad de todos los hechos que rodearon su vida. Y sí, fue una persona demasiado útil para aquel entonces, para muchos intereses, que siempre querían volcar sobre él montones de responsabilidades. Y vamos a casos concretos, ¿no? Antequera, Bernardo Jaramillo Osa, Pizarro León Gómez, magnicidios que siempre a los cinco minutos de haber caído la persona muerta, pues ya la autoridad estaba saliendo a decir que tenían certeza de quién había sido. Cuando mi padre estaba siendo casi que a punto de ser condenado por la muerte de Bernardo Jaramillo Osa, Carlos Castaño saca un libro diciendo yo lo maté. Evidentemente, mi padre estaba en unas circunstancias en las que yo siempre le decía ¿por qué no aclaraba que no era responsable de esos crímenes? Y él me explicaba, salir a aclarar que él no era responsable de la muerte de Jaramillo Osa, de Antequera y de tantos otros que cayeron supuestamente bajo sus órdenes, le implicaría a él una guerra con los hermanos Castaño. Y él prefería el peso de la culpa, que era injusta, a entrar a una guerra que finalmente termina entrando. Después es una guerra con los Castaño, al ser ellos los fundadores de los Pepes, el grupo este que se autodenomina Perseguidos por Pablo Escobar. Yo creo que hay una cosa en la que sí coincidimos los biógrafos de Pablo Escobar, los no autorizados también, y de hecho es en el amor por su familia, en la manera como nos trató. Si bien yo estoy, ahora que mi madre revela en sus memorias un montón de hechos que son diferentes y yo desconocía la figura de mi padre, pues eso me hace replantar un poco mi relación con él y todavía no tengo una decisión tomada de cuál es el tipo de relación afectiva que yo debería tener o no con mi padre. ¿Hacia la memoria? Hacia la memoria, por supuesto. Entonces, tiene que ver con esas revelaciones que uno quizá, siendo pequeño, le pasaban desapercibidas historias que ella está revelando ahora. Entonces, temas de abortos, temas de violación, que son difíciles de aceptar, aparecen y te cambian un poco esa imagen preconcebida que tenía sobre tu padre. En primer lugar, soy absolutamente respetuoso de los asuntos internos de México. Siempre he querido acercarme a la sociedad mexicana para contribuir desde mi experiencia de vida, compartir eso que vivimos para que quizá desde aquí se puedan propiciar cambios y evitar que esas historias se repitan. Sin embargo, yo no creo que los mexicanos sean los exclusivos responsables de la situación que están viviendo, de violencia y de narcotráfico y demás. Creo que hay un contexto legal prohibicionista en el mundo que ha garantizado la permanencia en el tiempo de estos carteles de la droga que garantizan una violencia, un vaciamiento de valores, una corrupción sin precedentes. Y está diseñado el sistema prohibicionista para beneficiar a los mayores consumidores del mundo. Y creo que no hay que ni siquiera nombrarlos, sabemos quiénes son. Yo creo que desde ese lugar, la humanidad ha estado probando la fórmula prohibicionista desde los últimos 100 años. Y los resultados están a la vista. Tenemos los casos de Colombia, de México y cuantos otros en Centroamérica, el resto de Latinoamérica. Yo siento que el mundo tiene que darse la oportunidad de declararle la paz a las drogas y de aprender a través de la educación, del arte, de la cultura, del amor, de la familia, a enfrentar esta realidad, pero sin ametralladoras. Estamos, siento yo, viviendo en el siglo pasado, estamos utilizando en el siglo XXI las reglas y las leyes del siglo XXI y todavía vemos en el mundo algunos líderes que prometen que vamos a tener éxito en la lucha contra las drogas, cuando hace 100 años que no hemos tenido más que uno de los mayores fracasos de la historia de la humanidad. Y si a esto le sumas, a mí me alegra mucho que en el mundo me digan que Colombia está muy bien. Eso me satisface y me alegra mucho ver cómo extranjeros quieren ir a visitar nuestro país, pero la realidad hoy en mi país, el narcotráfico no se ha terminado en Colombia. De hecho, tristemente, el narcotráfico está más próspero que nunca antes en la historia de la lucha contra las drogas en la humanidad. Y hay cifras que son elocuentes. En la época de oro de mi padre había 70 mil hectáreas de coca sembradas, hoy hay 220 mil, y en el medio nos han anunciado la destrucción supuestamente de todos los carteles más importantes de la droga, culpables de distribuir el 80% de la alcaloide a nivel mundial. Y entonces, ¿cómo es posible que destruyeron a todos los carteles y ya no hay nadie, pero hay 220 mil hectáreas de coca? Pues que eso crece así, ¿por qué sí? Entonces, es evidente que sí, la percepción, la sensación es que hay una mayor seguridad, y la hay, pero los narcotraficantes en realidad lo que han aprendido es a mimetizarse. Y hoy en día no distingues un empresario de un narcotraficante, es muy difícil detectarlo. Y estamos luchando sobre lo mismo, ¿no? Es el juego del gato y el ratón. Finalmente, los que más perdemos en esta guerra contra las drogas somos los latinoamericanos, somos los que estamos poniendo las vidas, los seres queridos, el vaciamiento de valores, la sangre de tantas personas, a cambio de que, la verdad, yo no veo que la alternativa de la guerra sea la salida para enfrentar el problema de las drogas. Creo que es a través de la paz la única manera de llegar a tener una convivencia pacífica con ese problema. Siempre van a existir los drogas. Y ese prohibicionismo lo único que hace es exacerbar el deseo y la curiosidad de aquel que todavía no ha estado tentado. Cuando estas sustancias algún día, los líderes del mundo verdaderamente les interesa la paz de este planeta, pues yo creo que van a entender que es a través de la regularización que se puede llegar a la paz y no a través de la guerra contra las drogas. Yo suelo hablar como ejemplo de que en las series de televisión sobre mi padre, sobre todo en el Patrón del Mal, la Policía Nacional de Colombia aparece la Guardia Suiza. Y nada me hubiese encantado más. Y estoy seguro que quizá hoy esa policía empieza a ser mejor, empiezan a haber menores violaciones a los derechos humanos, empieza a haber una profesionalización de los agentes, del orden, y hay un cambio en la institución que hay que valorar. Pero la realidad triste es que nosotros, los colombianos, fuimos testigos en el pasado, fue de un Estado con las mismas capacidades terroristas y asesinas que las de mi padre. Llegó un momento, y esto no lo digo yo, lo dice uno de los hermanos Galán, en que ya tú no sabías de dónde venía el peligro, si del propio Estado y las instituciones que lo representaban, y sus hombres, o si de la mafia. A veces ya no distinguías quién estaba haciendo más daño. Y esto nos llevó a una violencia sin final, que hasta el día de hoy ha ido mutando. En otras luchas, en otros carteles, que les ponen otros nombres, a veces son los mismos. Lo mismo pasa con los políticos. La realidad es que hemos escuchado en Colombia la FARC política, la parapolítica, la no sé qué política, pero nunca creo que vayamos a escuchar acerca de la pablo política. Porque es una relación que ni a los jueces ni a los políticos les interesa investigar, pues porque yo creo que se dan cuenta de lo tristes que serían esos resultados. El tema del nombre es algo que no me tomo muy en serio. Creo que el ser humano de por sí está muy arraigado a su nombre, a su apellido, a su nacionalidad. Yo creo que el nombre no deja de parecerse a un número. Creo que lo que nos define de verdad como personas son nuestras acciones en la cotidianidad y no el nombre que usábamos o el documento que portábamos.